Dios te bendiga, Dios te guarda. Este es tu hermano Irán Rivera que te habla en otro segmento más de HR Film Presenta. Recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas ningún de este contenido que estaremos subiendo. Amén, que yo sé que va a ser de bendición. Dale a la campana para que te aparezcan todas las notificaciones y siempre compartir. Dale like para que así, ¿verdad? La plataforma misma nos ayude a llegar a más vida para que este contenido pueda, ¿verdad? Ser de bendición a otras vidas que necesites escuchar estos testimonios poderosos que se están dando en este segmento de HR Film Presenta que realmente para mí es una bendición, ¿verdad? Poder estar con tanta gente de Dios y escuchar cómo Dios ha obrado en sus vidas, ¿verdad? Y en este segmento, oye, esto va a ser algo en especial, créanme, porque este segmento se titula HR Film Presenta Michael Calmona, la película Dios lo hizo. En esta noche estaremos entrevistando en este podcast a un hombre, un varón de Dios, pastor, ¿verdad? Recientemente Dios lo ha llamado al pastorado. Y vamos a tocar algunos puntos muy interesantes y yo quiero que ustedes presten atención a esta entrevista porque yo sé que va a ser de bendición. Así que no se diga más. Este segmento se titula HR Film Presenta a mi hermano Michael Calmona. Dios te bendiga, Michael. Dios te bendiga, mi hermano Irán. Dios bendiga a todos los oyentes que están ahí, los amigos que van a estar escuchando por miedo de esta plataforma. Todos aquellos que van a ver esto, que irán, estoy seguro que esto va a ser de una grande bendición, esto va a edificar, esto va a llegar más allá de lo que nosotros muchas veces pensamos. Esto va a llegar allá a lo último, a un corazón que tiene esa necesidad, eso va a llegar allá. Amén, yo lo creo. Ese es el fin de este proyecto, de este testimonio visual, ese es el fin. Yo lo creo. Que llegue allá. Yo lo creo, yo lo creo. Eso es amén. El concepto de esto, Michael, para que estés más familiarizado con nosotros, yo sé que tú sabes más o menos, pero quiero darte un repaso breve de qué se trata esto de HR Film Presenta. Es que tú nos cuentes cómo fue tu experiencia a la hora de grabar cierto contenido con nosotros. He entrevistado a varios adoradores, adoradoras, que se nos acercan con el propósito de grabar su video musical. En este caso sabemos que tú, ¿verdad? Pues no, no, no ha sido eso el caso porque tú no me contactaste a mí para para grabar un video musical, sino que me contactas para para grabar tu testimonio en manera de película. Así que yo quiero empezar este podcast preguntándote, Michael, cómo fue que comenzó todo esto de hacer la película? ¿Verdad? Brevemente vamos a tocar tu testimonio. Vamos a tocar de dónde Dios te sacó. Vamos a tocar lo que tuviste que atravesar. Pero cómo fue que comenzó todo esto de lo que es la película? ¿Cómo fue que comenzó el plan? El plan de filmar la película. Dios lo hizo. Mira, Irán, esto fue en un momento donde estábamos trabajando en las calles, evangelizando y viendo cómo Dios está obrando por medio del testimonio que le llevamos verbalmente. Vamos a los residenciales ahí, inclusive residenciales que teníamos conflictos. Pues el Señor me envía a esos lugares, pero había un inquieto en mí. Había todavía algo en mí que faltaba por hacer, que eso no lo era todo. Y orando y pidiendo la dirección al Señor. Y yo decía, pero ¿y cómo se va a hacer esto? Porque recuerda que yo no sé nada de predicar. Yo vengo del mundo, de la calle, el Señor me pone a predicar, evangeliza en los residenciales. Ahora me está trayendo esto a mi mente mientras yo estoy orando de ahora hay que hay que llevar esto. Ahora hay que llevarlo visual. Se está llevando verbal. Ahora hay que llevarlo visual, porque hay personas que quizás no te van a escuchar. ¡Ea! Tremendo punto. Pero te van a ver. Pero te van a ver. ¡Guau! Y el Señor tratando eso conmigo, pero, y yo decía, pero ¿a quién voy? ¿A quién recurro? ¡Ya! No tengo la herramienta. ¿De qué manera? ¿Cómo puedo hacerlo? Y seguía Dios tratando conmigo. Y predicábamos al de arriba, al de abajo, pero Dios seguía tratando. Hay personas que te están escuchando, pero unos no te van a escuchar y necesitan ver. ¡Guau! Poderoso eso. Porque no es lo mismo que tú escuches a que tú escuches y veas. Entonces, el fin de esta película Dios lo hizo, el fin de esta película Dios lo hizo es que no tan solo la persona escuche como están acostumbrados. A escuchar, a que la iglesia llegó, el evangelista llegó, el predicador llegó, da sí, quedó ahí. No, no, no. El fin de esto es que ellos puedan escucharlo, pero también puedan verlo. Puedan ver lo que Dios hizo contigo. Y puedan entonces ellos tener esa experiencia, porque estoy seguro que todo aquel que vea la película Dios lo hizo, Irán, se va a identificar. ¡Yes! De una manera u otra, va a entrar en la película con nosotros. Va a decir, ¡guau! Yo estoy pasando por esto. Sea mujer, sea hombre, Irán, a la seguridad, a la convicción que yo tengo en mi espíritu de que Dios lo hizo, porque ese es el tema. ¡Yes! Así se llama la película. Así se llama la película. El tema de la película es Dios lo hizo. Porque toda la gloria y toda la honra. ¡Amén! Entonces, yo estoy seguro que sea niño, dama, caballero, por medio del testimonio de mi amada, que en ese momento, cuando vaya a llegar ese momento de ella, por medio del testimonio de ella, de yo cuando niño, de yo cuando más joven, de yo ya adulto. Yo estoy seguro que en cada etapa que se vea en la película Dios lo hizo, persona que lo vea se va a identificar. ¡Amén! Entonces, a raíz de eso es que tú dices, yo necesito grabar mi testimonio. A raíz de ese pensar. Más bien, fue una preocupación que tú tuviste, que Dios puso en tu espíritu, para que todo aquel que no te puede escuchar te vea. ¿Vale? Y con el fin de que esas vidas que están también siendo atormentadas en ese bajo mundo, entiendan cómo tú estuviste, pero cómo Dios hizo para sacarte también de donde estuviste. Entonces, a raíz de eso, escuchen esto, mi gente, porque es interesante. Él está diciendo que su preocupación no era solamente que la gente no escuchara, sino que esa gente que no escuchara pudiera ver. Porque es verdad, hay una manera en la que nosotros podemos llegar a las almas, pero cuando no podemos llegarle de la manera tradicional, que es predicando, hay que buscar siempre, dirigido por el Espíritu Santo, obviamente, pero buscar la forma de llegar a la vida. Y cuando Dios está en el asunto, ese plan que mucha gente a veces no va a patrocinar o no va a respaldar, es el efectivo. Es el que funciona. Y más adelante vamos a cruzar, ¿verdad? Cómo fue que Dios se glorificó las vidas que se convirtieron aún grabándolas. Yo no me voy a adelantar, yo quiero que tú mismo lo testifiques. Entonces, a raíz de eso, Michael, cuéntame cómo fue que tú dijiste, cómo fue que decidiste grabar esto. Entonces, empecé a tocar puertas. Personas que yo entendía que tenían esa facilidad de poderme permitir llevar este mensaje visualmente y no creyeron, no creyeron. Entonces, quizás, pues, llegó la duda y pensaron, pues, no creo que sea posible. Para no abarcar en eso, pues, no se pudo, no se logró. Pero yo entiendo, porque yo entiendo que el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, era en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con la persona correcta. Y entonces, pues, en ese caso, era con mi hermano H.R. Finn. ¡Guau! ¡Qué bendición! Te me acuerdo cuando me llamaste. Y, Irán, Irán, yo recuerdo ese momento como si han pasado varios años, han pasado de esto. Sí, casi cuatro años. Casi cuatro años de esto. Desde la primera vez que hablamos para empezar este proyecto. Y recuerdo cómo hoy estaba yo con la familia en un hotel por ahí en Aguadilla. y mientras nosotros hablábamos, yo estaba sentado en el borde de la piscina mojándome los pies. Y con el celular ahí. Y recuerdo que yo sentí una presencia terrible mientras nosotros hablábamos. Yo sentí esa conexión, esa confirmación. No nos conocíamos. Fue la primera vez que hablábamos por teléfono. Yo nunca te había visto. Yo conseguí tu número. Un varón me lo da. Llama. Clip. Espíritu de Dios. Nos unió. Ya. Y desde ahí, varón. Terrible. Es que cuando Dios une, varón. Yo me acuerdo que yo estaba trabajando en mi antiguo trabajo donde yo repartía, ¿verdad? Estaba en la guagua. Me acuerdo esa llamada. Y cuando tú te presentaste. Dios te bendiga. Mira, te habla tal persona. Aquí me va a la granja. Sí, sí. Dios te bendiga. Mira, ¿qué necesitas? Mira, es que yo quiero grabar mi testimonio en forma de película. Mi hermano. Mira, el trabajo se paralizó. Lo que yo estaba haciendo se paralizó. Yo me acuerdo que busqué en una esquina, me parqué y empecé a hablar contigo y estuvimos ahí como una hora. Estuvimos un rato hablando acerca de ese proyecto y me acuerdo como ahora, que fue el comienzo de todo. Fue donde empezamos a darle forma a este proyecto que hasta el último momento, Michael, de la grabación le tenía tanto empeño en hacerlo, en finalizarlo, porque yo sabía que Dios estaba en el asunto. Yo sabía lo que iba a salir de ese pensamiento y de ese comienzo iba a ser algo grandioso. Me acuerdo todavía como ahora. Y no tan solo eso, Irán. Yo recuerdo que cuando yo te presento la idea, el sentir lo que Dios está tratando conmigo, recuerdo tus palabras como tú dijiste. ¡Wow! Si tú superas que esa es mi visión, yo no quiero quedarme tan solo. Recuerdo estas palabras en videos musicales. No. Yo quiero poder llegar más allá por medio de las cámaras. Sí, porque te tenías hambre de hacer cosas grandes para Dios en esto. Es verdad, me acuerdo. Es todo. Yo recuerdo tus palabras. Es que yo quiero llegar más allá por medio de la cámara. Si tú sabes que me acuerdo, Michael, porque tú me decías necesitamos esto, necesitamos lo otro, esta cámara para grabar. Obviamente necesitamos micrófonos, esto y lo otro. Y decía, wow, si tú supieras, varón, que yo no sabía por qué yo tenía ciertos equipos en mi equipo de trabajo, o sea, donde está el cajón de los cables. Ya estaban accesibles, ya. Y yo nunca los usaba porque no los podía usar para lo que yo hacía, pero sin embargo estaban ahí. ¡Wow! Esperando el momento de ser utilizado para que cuando Dios me envíe ese proyecto, ya las herramientas estuvieran. Mira qué terrible está. Porque yo decía, wow, yo tengo estas cosas aquí, en verdad, un cable largo de micrófono yo no lo uso nunca. Tengo un micrófono ahí que no lo uso nunca. Tengo un palo largo que los que saben, ¿verdad?, de esta cuestión de cinematografía y toda la cuestión de grabar, cuando se hacen cortometrajes, documentales, entrevistas o películas, pues se usa lo que es un boom. Es un palo largo, una extensión larga donde se tira un cable enrollado y se pone en la punta del palo un micrófono, un boom, así hacia abajo. Y yo tenía esas herramientas ahí, yo nunca las usaba. Yo decía, por qué yo tengo esto. Sin embargo, Dios tiene un plan trazado que sí, cuando fuera necesario, la iba a utilizar. Amén. Así fue que sucedió. Irán, yo te escucho hablando de esto y yo vi que en el momento en que nosotros comenzamos a hablar de esto, no hubo una duda. Eso fue lo que me motivó a mí a decir, hay que darle con todo. Yo he escuchado a Irán, este joven nunca dijo un no, nunca dijo un pero, solamente él dijo, esto es lo que yo estaba esperando, hay que hacerlo. Literal, Guerrero, literal. Eso, eso fue todo, vamos a hacerlo. Sí. Cuando tú dijiste, vamos a hacerlo, yo entendí que tú dijiste, esto es lo que yo estaba esperando. Ya, literal. Este es mi momento, este es mi tiempo. Y así fue. Sí. Y así fue, y aquí estábamos, después de casi cuatro años. ¿Te acuerdas cuando hicimos el libreto? En Cataño, allí me regué una piña colada. ¡Ja, padre! Que cualquiera que nos veía a nosotros ahí solitos sentados en la noche con una libretita, decía, estos dos jóvenes están medio extraños ahí, y piña colados en manos. No sabían que lo que les estaba ejecutando era un plan de Dios. No sabían que nosotros he estado bajando el radar trabajando para el cielo. Ya, che. Vamos a hacerlo como ahora, que estábamos haciendo el libreto allí. Y mira esto, dirán, que ahí se cumple la palabra cuando dice que cuando nosotros hacemos para Dios, nos encerramos en lo oculto ahí, sacamos un momento para poder entender, para poder ser dirigidos por Dios. Dios se glorifica en lo público. Amén. Y eso era lo que nosotros estábamos haciendo en ese momento. Yes. Y quizá nosotros estábamos haciendo algo que a lo mejor no entendíamos. Lo estábamos haciendo. Exacto. Pero hoy ve el resultado de lo que nosotros hicimos ese primer día. Uf. Esto es de loco. Yes. Eso es. Porque a dónde vamos, a dónde vamos. Entonces, salimos de ahí a trabajar. Nunca más se habló de un libreto, nunca más se habló de un papel, nunca más. Verdad que interesante fue eso, porque recuerdo que esa noche fue la única vez que nos sentamos. A escribir. A escribir. Luego de eso, yo recuerdo que yo vine aquí al estudio, me senté con calma, porque lo que tú me estabas dando eran anotes. Y yo, pues, en el mismo orden, ¿verdad? Porque. Encabezando, encabezando. Claro, hay que hacer un orden cronológico, con el comienzo, el cuerpo de la historia y la conclusión. Entonces, ¿qué pasa? Que recuerdo que yo vine aquí al estudio y me senté con calma con la libreta, viendo todo lo que tú escribiste. Y yo te llamé y te dije, Guerrero, después de esto, para darle más forma a lo que es el libreto, ¿qué podemos grabar? Bueno, me expongo que esto, esto y esto. Y me acuerdo que así sirvo. Tú dejándote llevar, ¿verdad? Por lo que yo te daba. Pero en realidad, cuando llegábamos a la escena de grabar, nunca se usó el libreto. No había página, Barón. Porque se me quedaba la libreta, porque la dejaba en el carro, estábamos en otro lado grabando. Porque siempre pasaba algo. La cuestión era que Dios lo que quería era hacer, tomar el control. Irán, y yo recuerdo ese primer día que nosotros grabábamos, que tú me dijiste, se me quedó la libreta, Barón, hay un problema. Ajá. Se me quedó la libreta y yo te dije, tranquilo, si eso está aquí. Ajá. Guau, Barón. Y eso está aquí. Ajá. Así. Ajá. Se acabó, ahí empezó todo. Y ese fue el comienzo de una locura. Porque para mucha gente, cuando vean esto, van a decir que eso se hizo sin un libreto. Así mismo es. Que eso se hizo sin una página. Eso es así. Que eso lo hicieron con tan solo sacarlo de aquí. Eso es así. Pero es que hay que entender algo. Y nosotros lo entendimos. Y es que cuando Dios quiere tomar control de algo, solo se trata de Él. Se trata de Él. Que Él diga, solo confía en mí que yo hago lo demás. Eso es así. Y eso yo lo vi, eran escena tras escena, momento tras momento. Como Dios ponía los personajes, todo, necesitábamos, necesito a alguien que haga de este papel. Y venía ahí el personaje pasando por nuestros ojos. Eh, Barón, ¿tú quieres salir? Ya, che. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que hacer esto. Ah, pues dale, estoy aquí. Dios los traía al escenario. Gente que yo no conozco, que no tengo sus números. ¿Pero qué? Porque aunque nosotros previamente teníamos un elenco, ¿no? Sí. Un, como se le dice, un casting. Teníamos personas, porque obviamente. Había un cuerpo de trabajo. Claro, tú ibas a ser persona principal. Tu esposa, que está aquí con nosotros en el estudio, iba a ser parte de los personajes principales. Ciertos personajes que tomaban un rol importante en la película, iban a ser otros personajes que iban a ser principales. Pero eran pocos. Eran como algunos siete u ocho personajes que iban a ser aquí exagerando. La realidad es que para hacer el relleno de las escenas, la gente llegaba allí. Y yo no sé ni cómo llegaban. No dirán, yo, mira, yo digo, el tiempo de Dios. Yo estoy seguro que aún a cada día que nosotros decidíamos ir a trabajar, era el día perfecto de Dios. Porque Dios nos ponía a las personas un tiempo, un tiempo, hermano. Si, si era de día, un sol perfecto. Ya. Un ambiente perfecto. En los momentos que nosotros llegábamos a los residenciales, se formaba el ambiente. Sí. Un ambiente de película. Sí. Literal. Donde nosotros no tuvimos, en ningún momento tuvimos problemas con ningún personaje de los residenciales, ningún residente. No, no. Ningún residencial. No tuvimos problemas climáticos. Al contrario. Todo estuvo a favor. Todo. Fue algo interesante, ¿verdad? Porque a veces, a veces yo me ponía a pensar y decía, wow, mano. Cómo, cómo, aparte de la oposición y todas las cosas que pudimos atrasar. Porque recuerda, estábamos un tiempo de pandemia. Se enfermaron muchos de los personajes. Bueno, fue una locura con eso. Eso nos atrasó bien brutal. Pero al margen de todo eso, dejando eso un poco al lado. Yo miraba y decía, wow, cómo, cómo es posible que en medio de la afirmación, en medio de convocar a ciertas personas para que salgan en la película, para que hagan parte de esto, lo otro. Todo como que se daba muy fácil. Como, como, como si Dios nos dijera, cuando estábamos hablando ahorita afuera de cámara, como si Dios enviando los recursos y nosotros con las manos abiertas. Recibiendo. Solamente, solamente reciban. ¿Qué necesitan tengan? Los carros, las motoras, los canans, las casas, los apartamentos. Los negocios, los negocios para la parte que sale de la discoteca. Me acuerdo que hasta convocaste a alguien para que se dejaran el caserío. Cuando este hombre se me hace que me dice, Irán, ¿sabe qué tuve que hacer para poder hacer? Porque hay una escena en la película donde, donde entran los carros, los canans, las motoras y se ve todo ese ambiente de corillo que va a entrar a la disco y se baja Michael en el carro con un rifle. Una movie terrible. Si me acuerdo, esa es una de mis partes favoritas. Cuando usted baja así, mira para el lado con ese lagarto así agajado por el lado. Yo decía, ya sé, qué clase de locura. ¿Verdad? Como, como es recrear eso. Entonces yo decía, guau, como, como el ambiente, como todo estaba a nuestro favor, que aún así, cuando tú convocas a esta persona a que, a que, a que cierren el caserío para que. Tiene que haber un esto. Sí. No puede haber movimiento de carros, no puede haber ruido. Tiene que estar el ambiente para lo que vamos a hacer, que es el testimonio y Dios lo hizo. Algo terrible, algo terrible. Fue algo poderoso. Y me llama la atención esto. Es que, de verdad, uno, volver nosotros a ese momento, de casi cuatro años atrás, al principio, y nosotros meditamos en esto y podemos entender, es que tenemos que entender. El oyente, el que está viendo esto, tiene que entender que cuando Dios es en un asunto, todo va a salir bien. No vamos a tener que hacer fuerza. Irán, yo siento que nosotros no tuvimos que hacer fuerza. No había movimiento. Todo lo que pasó ahí, todo lo que pasó ahí fue puesto por Dios. Y en cuestión de las escenas, y hablando de eso, que tú te gozaste, tú dices, esa era una de las mayores escenas para mí, que tú saliste con el legal, todo ahí. Ah, porque se ve bien brutal, hermano. Yo no me imaginé nunca que fuera a quedar así. O sea, yo verlo, yo digo, guau, qué lugar se ve. O sea, recrear eso no es fácil. Irán, yo pensaba, yo decía, ¿cómo vamos a hacer esto? Porque si esto es una película del mundo del narcotráfico, de la calle, de la guerra. Cuesta arriba. Yo decía, ¿dónde yo puedo conseguir un buen carro? Cuesta arriba. ¿Dónde puedo conseguir un BMW? Yo pensaba en un BMW, unas hayabuzas. ¿Dónde yo puedo conseguir esto? Si en este momento, financieramente las cosas están apretadas. Entonces estaban los planes, estaba la idea, pero faltaban los recursos. Ajá. Pero eso no fue un motivo para que se paralizara el proyecto. Para yo detenerme, ni para que tú te detuvieras. Al contrario, Irán, en el momento en que nosotros hablamos, era en el momento de mi escasez. Guau, mira para allá. Irán, era el momento de mi escasez. En el momento en que yo estoy pasando por mi prueba. Porque recuerda que no es lo mismo que tú vienes a Cristo y tú lo tienes todo. Ajá. A que cuando tú vas a venir a Cristo, tú lo tienes todo y lo dejas todo. Y vienes a Cristo sin nada. Yes. Guau. Ahí es cuando tú eres procesado, eres probado. Y entonces en el momento que están viniendo estas ideas de parte del padre. ¿Y dónde están los recursos? ¿A quién yo puedo ir que me empreste un buen carro? ¿Que me empreste una motora? ¿Necesitamos prendas? ¿Cómo vamos a hacer esto? Ajá. ¿Cómo vamos a hacer lo de las armas? Ya, che, sí. Cuando tu arma rompecabezas y tú miras todas las cosas que nosotros teníamos, que eran necesarias para hacer la grabación, yo digo, Dios mío, pero qué perfecto. ¿Cómo es que llegó todo de captazo así y tú me...? Ahí. Yo me acuerdo, tú me decías a veces, tú me llamas, mamá. Maritán, el carro que he tenido para la escena, lo tengo. La motora que he quitado para la escena, lo tengo. Las pistolas que he quitado para la escena, lo tengo. Tú decías, Dios mío, tú estás de este lado de este muchacho. Yo me recuerdo, tú me decías, barón, barón, esto es una locura. Barón, esto es una locura. Había, óyeme, y mira cómo es esto, que había escenas que había que grabarlos y tirar a la prisa. Porque en el momento tenían los recursos, pero no era que se te estaban dando ahí hasta que yo te diera la gana. No, era limitado. Yes. Entonces, ¿qué pasaba? Yo me sentía, en cierta manera, bueno, se hace ahora o no se hace nunca. Y entonces, yo decía, hay que sacrificar a veces hasta el momento, o los planes, o alcanzar lo que sea. Yo me acuerdo que una vez, yo salí de cajaquear con los muchachos, con los muchachos del grupo que yo cajaqueo, y es baratao ese día de haber cajaqueado, tú me llamaste para hacer la escena del comienzo de la película en el hospital. Cuando el bebé nace, entonces se revolú. Y yo me acuerdo que la emoción muy era tan grande, porque tú me llamaste como a mitad de día, yo estaba ya metido en el agua. Y yo decía, Marco, allí voy a estar. Porque nunca habíamos empezado. O sea, esa fue la primera escena que grabamos, que fue literalmente el comienzo de la película. Y yo dije, o arranco ahora o no arranco nunca. O sea, lo que quiero decir con esto es que hay veces que uno tiene que hacer ciertos sacrificios para lograr lo que Dios quiere hacer contigo. Y hablando de sacrificio, Irán, yo recuerdo, yo recuerdo, Barón, tu familia, Barón. Yo ver a Anilda, hermano, que está aquí con nosotros también. La cabina está llena aquí. Aquí está mi esposa Anilda. Aquí está Nelson. Aquí está mi hijo Nelson. Tu esposa. Aquí está mi nene de Irán. Hasta COVID está ahí. Hasta COVID. Hasta el perro tenemos aquí. Y COVID está en orden. Él sabe que tiene que quedarse callado. Él sabe que está bien portado. No, Barón. Y hablando de sacrificio, Irán, hablando de sacrificio, Barón, fue un sacrificio mutuo. Fue un sacrificio donde no hubo mezquindad. Oye, donde pusimos todo nuestro empeño, nuestra fuerza, nuestro tiempo, nuestros recursos. Y vimos respaldo de Dios. Porque es que desde ese primer día que nosotros hablamos, eso fue una unión. Eso fue un sentir, una mente, el deseo de que esto llegara a una vida. Eso es Amén. Porque yo estoy seguro que tu deseo y el mío siempre fue que llegar a una vida, alcanzar a una vida, suplir una necesidad. Eso es Amén. Suplir una necesidad. Y yo recuerdo, Yairán estaba, me recuerdo una de las gallinas en el cacerío, cuando estábamos en uno de los caceríos que empezamos a grabar en la tarde y terminamos en la noche. Me acuerdo. Barón, casi le metimos, ¿cuántas? Casi doce horas le metimos trabajo. Literal, literal. Y yo recuerdo, Yairán dormido en el carro. Ajá. Y Yairán dormido. Y guau. Y el ambiente del cacerío prendido. Pesado. Esa es una de las cosas con las que yo tengo que lidiar. Porque, tú sabes, venimos de ese mundo. Sí. Entonces, yo no pensaba volver a estar en una situación como esa. O sea, no me imaginaba yo. O sea, porque hubo una cosa es ir a evangelizar y llegar a los puntos, llegar a los residenciales, llegar a los barrios, llegar a la necesidad. Y está bien. Pero otra cosa es estar en el medio del ambiente y estar ahí como si fueras parte de eso. Porque no es lo mismo. Recuerda, son dos cosas bien diferentes porque cuando nosotros vamos a aplicar las calles, nosotros nos preparamos, ¿dónde? En el secreto. Claro. En oración. El Señor nos da el mensaje. Ya después de ahí, Dios se encarga. Exacto. En este caso, nosotros no estudiamos para hacer películas. Eso es amén. Eso es amén. Vamos, vamos a hablar de la libertad. Ea, tú estás dando un calor ya. Nosotros no estudiamos para... Para ser actores. Para ser actores. Yo no estudié para ser actores. Eso es. Yo no estudié un libreto. No. Sino que este es el día que está disponible. Este es el día que tenemos que aprovechar. Dios mío, aleluya. Este es el día que Dios nos dio. Pues este es el día que tenemos que aprovechar. Y entonces, llegábamos allí como con los recursos, con el tiempo a favor de nosotros. Pero no teníamos el estudio. No teníamos la práctica. El conocimiento de actuar. No había conocimiento. No era lo mismo que ellos dijeran. Lo tengo en la mente. ¿Por qué? Hay cámaras rodando. Hay un público observando. Estamos en un momento caliente. El caserío caliente. Recuerdo que en esos tiempos era momento de guerra. En esos tiempos habían guerras. Sí. Tú me lo decías. Habían veces que tú me decías, Irán, no podemos grabar hoy porque el caserío está bien caliente. Cuando esto se acomode un poco, volvemos a retomar la grabación. ¿Me acuerdas? Tiempo de guerra. Y nosotros ahí en tiempo metidos con las cámaras. Irán, Irán. Haciendo el voloto con las pistolas de sangra. Haciendo el voloto. Mira, Irán, en medio de la guerra, yo poniéndome chalecos, pruebas de balas, con rifles de embuste. Yo te quise una pregunta, Michael, relacionando a este mismo que estamos hablando. ¿Cómo tú te sentías a la hora de grabar esas escenas con el ambiente tenso? La pistola, el chaleco, las cadenas, las persiaeras. Haciendo el papel de película me refiero, ¿verdad? Porque ya tú eres un hombre de Dios y no andas con esa persia, con ese miedo de que te estén buscando, que quieran hacerte daño. Pero, ¿cómo tú te sentías en el momento de la grabación donde estaba ese ambiente tenso en la película? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo fue tu experiencia? Volver a revivir eso. Volver a recrear ese momento donde Dios me saca. Pensé, pensé que se me iba a ser más fácil. ¿Tú recuerdas cuántas veces yo creo que tuvimos que grabar más veces conmigo que con las personas que Dios nos ponía ahí? Que con cualquier otro. De ahora para ahora. Es así. De ahora para ahora. Mira, te necesito. Sí, estoy disponible. Vamos, ¿qué hay que hacer? Para de una. Y entonces, cuando se trataba de mí, me sentía con libertad, me sentía ridículo. Eso es para que tú veas como Dios transforma al hombre. Irán, yo me sentía ridiculizado. Yo me vestía de Jordan, que eso era lo mío. Mira, yo tenía el croce lleno de tenis Jordan, todas las combis de Jordan, las tenis que salían ahí. Y entonces, cuando yo empecé a ponerme esa ropa de nuevo, y entonces entro a volver a revivir. Al personaje. A revivir eso que Dios enterró. Ah, Dios mío. Yo me sentía ridículo. Yo caminaba, caminaba como extraño. Con las pistolas me sentía extraño. Y que tenías que hacerlo así obligado para que se vera bien la escena. Si no, porque no podíamos perder de perspectiva que esto era algo visual. Claro. Ellos tenían que entrarle por medio de la vista. Pero como ellos podían entrar, como ellos podíamos captar su atención. Identificándose como tú estabas actuando. Era identificándose. Obligado. Y se me hizo duro, se me hizo duro. Yo me reía. Yo mismo hablaba conmigo mientras nosotros estábamos grabando en esos momentos donde, ¡un corte! Ajá. Que era un momento de yo pensar de volverlo otra vez en sí. Y yo decía, guau, qué ridículo me siento. Dios mío, gracias, donde tú me sacaste. Dios sabe, yo estoy delante de Dios yo estoy. Nunca, en ningún momento de la película yo sentí como que atracción. Ninguna atracción. Al contrario. Ningún sentimiento en cuestión de que, ¡oh! Ninguna grandeza en que, ¡ah! Soy, soy yo ahora. No. No. Me sentía ridiculizado. Yo decía, no soy yo. No me identificaba con el personal. Y sin, guau, escucha esto. Guau. Y sin embargo, y sin, guau, lo que tú acabas de decir es bien poderoso porque tú acabas de decirme que no te identificabas con el personaje, más sin embargo, estabas haciendo tu propio personaje. Eso es para que tú veas cómo Dios rompió, cómo existió esa separación entre el viejo y el nuevo hombre. se cumple la palabra cuando dice que cuando venimos a él todas las cosas viejas pasaron. Todas se hacen nuevas. Guau, Dios mío, gracias. Irán, yo podía experimentarlo. Yo sentí, me sentía ridiculizado, ridículo, me sentía ridículo y yo decía, pero qué ridículo me veo. Guau. Yo decía, yo no soy este. Ya esto, no me siento bien. En versus antes del mundo, yo me ponía las prendas, me enganchaba la pistola. El ego crecía. Me ponía el chaleco, la Jordan. Ah, yo soy, yo soy el del momento. Que me vean, que me vean. Aún en la película cuando me observaban, me palmaba. Eso es para que tú veas cómo el Espíritu Santo trabaja en la vida del hombre. Porque yo siempre digo, cuando cuando tú testificas de lo que Dios hizo contigo y todavía te gozas de contar lo que tú eras antes. Todavía ese Espíritu te está zarandeando. Está ahí. Todavía está ahí haciendo contigo, está trabajando contigo y te está haciendo gozarte con lo que se supone que tú aborrezcas. Así es. Sin embargo, cuando tú estás ahora contándome que tú te sentías ridiculizado en actuar como tú eras antes, yo puedo decir que la palabra se cumplió en ti. Amén. De que ahora tú eres una nueva criatura. De que las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Entonces, tú te sentías aborreciendo lo que tú antes hacía. Aborrecía lo que en un tiempo me deleitaba. Guau. Todo lo contrario. Entonces, ahí fue que yo entendí que yo soy una nueva criatura. Que aunque me podían ver con la ropa Jordan, el arma, las cadenas, los canans, las motoras, las pistirando tiros allí, yo no me identificaba con ese personaje y yo era ese personaje. Ese personaje. Entonces, quiere decir que me hicieron libre. Y se cumple la palabra que entonces yo entendí en ese momento que comenzamos a grabar la película que nosotros se cumple la palabra con eso que tenemos que permanecer libres con la libertad que Cristo nos hizo libres y no podemos volver a un yugo de esclavitud. Eso es. Entonces, quizás, vamos, quizás no. Yo estoy seguro que muchas personas dijeron ese joven va a volver al mundo. Dios mío. Ese joven se dañó. Mira, en un canal de 45 mil dólares. Mira, una motora de 20 mil dólares. Mira, carros, carros, lujosos. Mira las prendas. Ah, no termina la película y está en el mundo de nuevo bregando con drogas. Mira, padre. Yo estoy seguro. Mira, cuando estábamos en ese ambiente era como si yo escuchara a las personas hablando. Ah, aleluya. Yo escuchaba a las personas hablando entre sí y diciendo no termina la película y se aparta. Él no podía hacer eso porque revivió al viejo hombre. Él no podía entrar en esto donde Dios lo sacó. Pero es que cuando tú eres libre, tú eres libre primeramente para testificar de la grandeza que hizo Jehová. sufre diablo Irán y en medio aún nosotros hablando de esto vidas se convirtieron yo me acuerdo vestido de Jordan con chaleco yo me acuerdo con pistola emprendado me acuerdo de eso te recuerdas el momento allá en la discoteca y también está la discoteca y la barbería al lado sí que no nos fuimos atrás del negocio te recuerdas ese momento momento de guerra una vida llorando mientras tú estabas actuando porque certificaba y tuvimos que parar la grabación para orar y percibir por esa vida y reconciliar su vida con Dios se reconcilió con Cristo entonces mientras nosotros estábamos trabajando Dios estaba trabajando Dios estaba también obrando yo recuerdo y eso fue tarde yo recuerdo que eso fue el día que le metimos casi 12 horas y hasta la noche ya nosotros agotó y aún así stop todavía yo que iba a trabajar con las vidas decía Dios stop que el fin de esto es por un alma wow y yo recuerdo cuando vamos a detenernos vamos para allá atrás que pasa estoy angustiado yo necesito la oración yo necesito el cambio que tú experimentaste y oramos allí recuerdo juntos plan de salvación y luego de eso seguimos trabajando wow gloria a Dios entonces en todo momento estuvo padre con nosotros en todo momento estuvo padre con nosotros porque cuando estamos hablando de que en este tiempo era el tiempo de guerra o sea nosotros no pensamos en ningún momento la consecuencia de que si entraba un enemigo de esa residencial y me veía a mí con un chaleco en un canal montado la película un canal montado con el musicón y sombra al lado horrible que iba a pensar el enemigo que que tú eres el enemigo el blanco ese es el jefe cógelo ese jefe mira bingo lo tenemos aquí donde salió este este es uno de los que se está tal y au tal y au pero es que dice la palabra que el perfecto amor echa fuera el temor wow qué lindo Jesús y nosotros estábamos decididos a hacer lo que Dios quería que hiciéramos ese perfecto amor nos movió a nosotros a más allá de los temores a más allá de lo que pudieran hablar de nosotros a más allá de los malos deseos de las personas que dijeran que se va a apartar que es que ese amor lo cambió todo yes y ese amor fue puesto en nosotros porque dice que le amamos a él porque él nos amó primero entonces venía a mi mente cómo no hacerlo cómo no sacrificarme cómo él se sacrificó por mí cómo no darlo todo cómo lo dio todo por mí yo recuerdo en esa celda cuando me estaban dando 80 años de cárcel quién entró quién entró a una celda conmigo vamos siento a padre quién se hizo un prisionero conmigo wow vamos esto es profundo no lo había pensado así yo sé que está aquí padre con nosotros él se hizo un carcelero conmigo porque él entró a una celda conmigo y ahí en la celda me ministró vamos como si fuera un compañero mío de celda ajá ahí me dijo te amo me dijo cuántas veces me promete y no me cumple eres un malagradecido wow qué piensas hacer o me toma o es tu fin pero como me lo dijo en una celda se hizo un reo se hizo un preso se metió en la celda conmigo entonces cómo no me voy a meter yo cómo no me voy a sacrificar yo cómo no voy a entrar en un residencial yo a hacerme yo parte de ello pero vengo con otro mensaje eso es no vengo con el mismo mensaje no vengo con un mensaje de guerra de divisiones de conquista de reinos terrenales no ahora vengo con el mensaje de libertad del reino con un mensaje de unión con el mensaje de reino cuál esa buena noticia de cristo dios mío buena noticia donde qué el sano no tiene necesidad de médico es el enfermo él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido yo estaba perdido vamos ese es el mensaje de cristo entonces qué grande qué grande privilegio que nosotros tengamos qué la oportunidad de no tan solo verbalmente evangelizar y traerle el mensaje del reino ahora se nos abre esta grande puerta de poder traer este mensaje del reino visual ella padre esto está candela aquí esto está prendido irán el aire está funcionando las hermanas están prendidas ahí pero yo estoy sintiendo el fuego de padre en este lugar esto está poderoso oíste es que es necesario porque si él porque si wow gracias porque si es como tú dices si cristo hizo el sacrificio por nosotros cómo no cómo no hacerlo nosotros ahora cómo nosotros hacernos de la vista larga y comparle al mundo o sea quedarnos callados de lo que Dios hizo con nosotros seríamos injustos oye seríamos unos egoístas eso se llama injusticia wow y el Dios de nosotros es un Dios justo y aún la justicia de Dios nosotros no la podríamos entender no porque si si fuera a la justicia de nosotros los hombres yo merecía estar preso claro que sí preso o no muerto 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 y en su justicia vamos porque aún en su justicia se manifiesta su amor aún tú me entiendes entonces en lo que yo merecía como justo juicio que era que una prisión él manifestó su amor y dijo no espérate es que yo tengo un plan contigo es que yo tengo que unirte con HR es que él está es que él tiene una visión él está esperando el momento yo estoy seguro que antes de que Dios me sacara de la prisión ya él sabía que este momento iba a llegar el plan de él estaba ahí a Dios no lo tomo por sorpresa no como a ti no te tomo por sorpresa a mí no me tomo por sorpresa porque en el momento que tú escuchaste lo que Dios me ministraba tú dijiste da sí es lo que estoy esperando exacto vamos a darle ay Dios mío gracias vamos con todo porque sentimos aprobación del cielo y desde ese momento nació esto wow qué interesante está esto Michael porque tú me cuentas todo esto y me remonta al momento de las grabaciones y toda esta cuestión y realmente me gozo de escuchar de tu propia boca estas palabras que que nos ayuda a seguir mirando a Cristo porque como siempre digo cuando yo escucho un testimonio de una persona que fue libre ya sea del narcotráfico de la música de lo que sea que Dios lo libertó y yo escucharle la propia boca de esta persona libre testificando lo que Dios hizo con este hombre con esta mujer me aumenta la fe aumenta mis ganas de seguir amando a Dios porque yo digo siempre este es mi lema si Dios lo hizo contigo Dios lo puede hacer conmigo por eso que la propia se llama Dios lo hizo Irán y inclusive cuando yo estaba en la celda el Señor me ministró el ministerio se llama Dios lo hizo desde el día uno antes de yo pisar un residencial el Señor me dijo Dios lo hizo wow y así la iglesia Dios lo hizo primera iglesia pentecostal casa de refugio y restauración Dios lo hizo la película la película Dios lo hizo el ministerio evangelístico Dios lo hizo wow porque es que aquí toda la gloria es de Dios irán no se puede perder este enfoque que hay un personaje yo soy el personaje de la película pero está el personaje del que hizo la película que en el Espíritu Santo se llama Cristo hay toda gloria y toda honra entonces nosotros entendiendo esto no le podemos quitar la esencia que es la esencia que es lo que es lo que da vida a este a este proyecto Dios lo hizo es Dios porque es el que lo hizo esto fue tan profundo este trabajo fue tan arduo trabajo aquí se perdieron vida wow si verdad esto son cosas que no se pueden pasar por alto aquí se perdieron vida personas que amábamos que estuvieron que participaron con nosotros que nos reímos que comimos que tiempo de trabajo juntos de sacrificio porque ellos también se sacrificaban eso es a mí claro que sí yo llamaba que el que recortaba dejaba recortar voy para allá el que trabajaba voy para allá dímela ahora ahí estoy vidas se perdieron personas murieron estuvieron ahí con nosotros al final de la película nosotros honramos esas vidas si me acuerdo que te llamé y te pregunté a Michael que tú crees si te pregunto porque necesito tu consentimiento y el de los familiares para nosotros poner sus fotos sus nombres con su información de nacimiento y la fecha de fallecimiento me dijiste Irán vamos a hacerlo porque sabes que yo quiero honrar los familiares no a esas vidas pues lamentablemente ellos no van a ver esto pero sus familiares que sufrieron esta pérdida que supieron que estaban en este asunto en este proyecto de filmar la película y al final de la película me acuerdo que honramos estos familiares poniendo las fotos y los nombres y la fecha de estos hombres que participaron en la película y tristemente hoy no están que que se les predicó allí estuvieron en el testimonio que te conocían que sabían quién tú eras antes y lo que Dios había hecho contigo ahora que oramos muchas veces por ellos en medio de la Dios mío en medio de la película grabando parábamos la grabación y orábamos por los mismos personajes que ellos mismos se daban cuenta de la necesidad que tienen en su corazón y decían Michael yo creo que tú eres por mí Irán y lo lo triste de esto es que así se encuentran muchas personas en este tiempo están viendo con sus ojos están oyendo con sus oídos y aún así no han tomado el paso no lo han dado no han tomado esa decisión y han dicho es necesario que yo entre en este camino porque dice la Biblia que son muchos los caminos que al hombre le pasa el resto pero su fin son caminos de muerte entonces que vamos a hacer nosotros ellos estuvieron ahí y es como tú dices eran personas que me conocían del mundo de cuando yo vivía en esa vida de maldita y de pecado y no eran personas lejanas personas cercanas y aún en ese momento aún en ese momento aún en ese momento estuvieron ahí en el momento de la transformación no hubo ninguno de ellos que no fue conmigo a la iglesia no hubo ninguno de ellos que necesitaran y yo llegara a su hogar a cualquier hora wow no hubo ninguno de ellos que yo no le dijera tienes que apartarte del mal a todos se les habló tienes que ver lo que Dios hizo conmigo eso fue lo que Dios me dijo en la prisión como hice contigo lo voy a hacer con ellos solamente tienen que querer tienen que anhelar el cambio tienen que anhelar una nueva vida que lindo Jesús inclusive no hablando tan solo de las personas de las personas que fallecieron que partieron si ahí se recreó mi vida cuando niño y quien sale ahí es mi papá quien sale ahí es mi papá wow verdad o sea ya he hecho así que esto es algo que que para esto es para entendido esto es para entendido porque aún mi papá viendo esto escuchando de esto dijo cuando cuando me necesita estuvo siempre dispuesto cuando tú me necesitas dime cuando es mi parte y entonces yo poder entender que aún en ese momento que aún en ese momento él estaba dispuesto él no pensó en que no es que como yo voy a revivir ese momento porque él también lo vivió entonces él hizo el personaje que él vivió ya che que fuerte estamos hablando de que aquí se tuvieron que se volvió a revivir muchos momentos difíciles porque créeme que en esos momentos que yo andaba armado que yo andaba con chaleco que yo estaba por ahí que en los momentos que salen en la película donde tentaron contra mi vida esos eran momentos difíciles para mí esos no eran momentos de grandeza momentos gratos eso no es un momento agradable para mí saber que mi vida estuvo en juego que me setearon y trataron de matarme eso no era un momento grato para mí yo llegar a mi casa y tener una discusión con mi esposo y tenerme que ir que se va a ver en la película los problemas matrimoniales las ausencias de uno como como esposo como pareja los reclamos esos momentos no eran momentos gratos para mí entonces yo tuve que revivir todo eso tuvimos que revivirlo todo pero que iba a pasar era necesario que fuera así porque como el que que iba a ver esto como iba a entender si no lo hacíamos como él como se vivió y el fin no fue ofender ni a mi papá porque fue algo delicado el fin no fue ofender no traer a memoria los errores que mis padres cometieron ese no es el fin el fin era que todo aquel que viera esto se pudiera identificar tú sabes cuántos niños hay hoy que sus hogares son disfuncionales donde no está mamá donde no está papá donde quizás está mamá pero no está papá está papá y no está mamá o donde no están ambos entonces aún los niños aún jóvenes cuando vean esto que quizás se encuentran en ese mundo de maldita y de pecado van a decir wow esa fue mi razón también por la cual me rebelé esa fue mi razón porque desde chiquito me deformaron desde chiquito crecí deforme entonces el que vea esto es decir wow el fin no era que mi papá ni mi mamá se recordaran jamás jamás de los errores que ellos cometieron como padres no ese no es el fin el fin es que aquel joven que hoy vea y también aquel padre que hoy tenga sus hijos puede entender identificar que antes de de cualquier rostura tenemos que buscar el 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 recurso que jesucristo yes antes de tomar una decisión de que pasó esto no voy a dejar voy a abandonar mis hijos o voy a romper la relación por por un enojo por un momento duro difícil vamos a buscar la solución y la solución al problema en la familia es cristo eso es amén no hay otra no hay otra no hay psicólogo no es que dice que si el hijo del hombre los libertades serán verdaderamente libres verdaderamente libres y donde jesucristo entra todo cambia todo el que vea esta película va a entender que el recurso se llama jesucristo te pregunto michael para ir ya culminando con este podcast está poderoso pero no quiero irme sin hacerte esta pregunta cuando viste el resultado porque ya terminamos la película ya la grabación se hizo completa la edición se hizo me acuerdo que nos fuimos de aquí casi a las dos de la mañana tú conmigo ahí en la computadora editando porque yo te hice ya una maqueta pero tú la querías hacer la otra forma así que nos sentamos con calma y tú me fuiste llevando hasta llegar a lo que tú querías te pregunto michael carmona cuando viste el resultado de la película te lo esperabas ver de esa forma no lo esperaba ¿cuál fue tu experiencia cuando viste el resultado Dios lo hizo yo solo dije tú lo hiciste Dios tú le diste la capacidad a mi hermano Irán tú le diste cada detalle porque es que cada detalle de esa película cada movimiento se hizo dirigido por el espíritu gracias padre eso es amén cuando tú me dijiste ven que tenemos que ver esto dale para acá que tengo el café ready está ahí listo y me recuerdo que te dije ve también tengo las donas y ya padre hoy no faltaron también ahí las hermanas ahí si hay algo que este hombre hace cada vez que viene para acá es entrar con una caja de donas vamos a darle pauta aquí a la marca pero ustedes saben que donas son no le ha dado el pauta porque el que sabe sabe para buen para buen entendedor para buen entendedor así que mi hermano me decidía coger cafecito y yo le introducía con la dona se están gozando porque eso es lo de ella no puede faltar me acuerdo que cuando hicimos la premia en tu iglesia se convirtieron vidas y yo creo que ese fue el momento en donde tú y yo dijimos vale la pena si no se hace nada con la película si no se hacen en ningún lado si no nos las aceptan en donde queremos ponerla no nos interesa esas vidas que se convirtieron en tu iglesia en el día de la premiere es la recompensa a tu y mía de ese arduo trabajo Michael yo te quiero hacer una pregunta en resumida ¿cómo fue tu experiencia a la hora de grabar con nosotros? esa fue una buena pregunta porque me sentí en casa me sentí en familia no hubo no hubo ningún no hubo un momento no hubo un momento donde hubiera alguna duda en cuestión de trabajo en cuestión de de compatibilidad no no hubo ese ese momento donde quizás en otro momento puede llegar siempre estuve satisfecho siempre estuve satisfecho de que lo que se estaba haciendo era lo correcto y digo esto con libertad no porque tú estás aquí frente a mí porque en el tiempo que nos conocemos hemos sido cartas abiertas lo sé eso hablando espiritualmente se unió una familia espiritual donde tu familia es mi familia la mía es la tuya y no esto HRF no es esto nada más HRF es una familia donde nosotros hemos podido experimentar ese amor ese cariño ese respeto oye porque porque es bien importante que cuando nosotros trabajemos no todos lados se trabaja y tú sientes que te valoran eso es amén no todos lados se trabaja y tú sientes que te respetan yes es más bien es un negocio es más bien es un trabajo como me puedo lograr como de qué manera yo puedo sacar algún beneficio wow desde el día uno que nosotros hablamos esto hasta el día de hoy en mí no ha habido un pensamiento en cuestión de que mira que ese barón no se vaya a lucrar o no porque es que esto es más que un trabajo se ha convertido en una misión del cielo yes más que un trabajo que como uno podría llamar como se dice como un trabajo terrenal porque este es tu trabajo pero más que un trabajo esto se convierte en una misión me volví parte de tu de tu necesidad en llevar esto a las vidas o sea es como tú dices más que un trabajo como lo quiera ver la gente yo lo vi más como me uní a tu misión a la misión que tú tenías yo me uní que era la misión de quién del cielo la misión del reino y entonces cuando nosotros trabajamos de esta manera nos convertimos en familia todo era se puede si no se puede tranquilo cuando se puede ay no pues vamos a resolverlo para que haya eso es así así fue el modo de trabajo se puede hoy no tranquilo cuando se pueda tranquilo sacamos fecha porque adicional a esto tú tienes tu trabajo yo tengo mi trabajo tú ministras por medio de las cámaras yo ministro por medio de la palabra yo tengo que ir a aplicar los residenciales tú usas las cámaras para llevar el mensaje entonces los dos teníamos nuestra misión eso es así porque tú tienes tu ministerio este es tu ministerio yo tengo mi ministerio y entonces no importando que tú tenías tu ministerio y yo tenía el mío nos uníamos y hacíamos de dos ministerios uno de eso se trata el evangelio de que tú eres adorador yo soy predicador pues vamos unirnos y vamos a hacer un ministerio eso es así de eso se trata eso fue lo que Cristo vino a hacer eso es amén a unir a unir muchas personas en un cuerpo para que él sea la cabeza porque la biblia lo dice ustedes son miembros del cuerpo de Cristo pero yo soy la cabeza y entonces aquí quien nos dirigió aquí la cabeza es Cristo amén solo nosotros somos miembros de su cuerpo que lindo Jesús y esta experiencia esto marcó mi vida porque hay muchas veces que uno pasa experiencias negativas en el evangelio se pasan como en todo pero esto me marcó y sabe que fue lo que esto en que área esto marcó mi vida en que todavía hay visión que todavía hay amor por las almas que todavía hay hermandad que todavía hay un compromiso con el Padre que mientras el Padre trabaja hay personas en la tierra que todavía están trabajando amén y yo considero que esta ha sido mi mayor experiencia trabajando con ministerios porque este es tu ministerio esta ha sido la mejor experiencia para mí poderme unir a otro ministerio wow gloria a Dios por eso donde de dos ministerios se hicieron uno que bendición bueno Michael este yo quiero decirte antes de terminar que verdaderamente comparto verdad tus palabras verdaderamente yo me siento bien comprometido con esto de la misión que tú verdad empezaste a trabajar cuando Dios te la dio y verdaderamente me gozo de eso porque cuando dos ministerios se unen con una misma visión es un problema para las tinieblas es un problema es un dolor de cabeza para el diablo y yo sé que aunque esto levante guerra la victoria siempre será mayor amén o sea el respaldo de Dios siempre va a ser mejor para que nosotros podamos verdad ver lo que Dios pueda hacer con cada uno de nosotros y verdaderamente me gozo así que Michael me quedo sin palabras verdad con todo lo que hemos hablado con todo lo que hemos tocado verdaderamente quiero también tener a tu esposa en otro podcast en otro podcast aparte para que ella también nos cuente su experiencia porque ella también es parte de la película y no así que recuerda que recuerda que somos uno son uno son uno y aunque fueron testimonios diferentes porque Dios trata con ella de una forma y trata contigo de otra forma amén llegan al mismo propósito salir de ese mundo y predicar a Cristo así que eso viene eso viene eso eso de de su trato y el mío claramente claramente Dios lo hizo amén porque cuando llegue su momento de ella poder expresar sus palabras toda dama que escuche va a entender wow eso viene todo dama va a entender y va a decir que que lo hizo con esa ah pues también conmigo lo puede hacer también Dios lo va a hacer yes ese es el fin gracias padre marco el gracias por estar aquí con nosotros verdaderamente gracias a ti mi hermano fue un privilegio gracias a ti mi hermano esto es para adelante y para el cielo amén este es el comienzo de algo grande de Cristo venga amén gloria a Dios recuerda suscribirte a nuestro canal para que no termine ninguno de estos contenidos que yo sé que van a ser de bendición a tu vida espiritual dale like comparte activa la campana recuerda seguirnos en todas las redes sociales facebook youtube e instagram como hrfin oficial antes de acabar donde te pueden conseguir a ti en las plataformas facebook instagram youtube donde tengas tenemos la plataforma de youtube Dios lo hizo amén que ahí nos pueden conseguir también y vamos ahí nuestro hermano irán es el que va a hacer eso porque vamos a trabajar la plataforma ahí lo va a hacer mi hermano irán porque yo no soy muy dieta pero te pueden conseguir en tu canal de youtube si en canal de youtube como se llama Dios lo hizo Dios lo hizo así que así mismo lo pueden conseguir en youtube suscríbanse en el canal yo lo vamos a dejar siempre en la descripción el link para que así vayan y se suscriban al canal de este hombre de dios donde estará el compartiendo también muchas de sus experiencias que yo sé que van a ser de bendición recuerda que esto fue hrfilm presenta michael carmona la película Dios lo hizo Dios te bendiga Dios lo guarde Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Gracias.